¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años, en mundos tan diferentes? Y aquí estamos, frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un tequielo. Que nos dimos por entero, y este lo volcuramos. Nada nos va a separar, como han pasado los años. No me ha pasado los años, y no me ha pasado los años. No me ha pasado los años, no me ha pasado los años, en mundos tan diferentes. y con la voz puntillero y nos vivimos por entero y en secreto murmuramos nadie nos va a separar como han pasado unos años las vueltas que dio la vida cuando el sol siguió creciendo y con el sol volviendo habrán pasado unos años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro lo nuestro un abrazo y dos gracias